No lo voy a smitear eh, para que tengan oportunidades Es muy bueno eh, Camila, 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 Hecarin, Hecarin, ayuda con Hecarin, ayuda, ayuda Lanza Lantern, Lanza Lantern, Lantern en 4, Lantern en 3 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé ni si, no sé. No, esos, esos toman mi troll WTF Y para mundial eh. Sí. Estaba, estaba, acababa caliendo la pelea, el trabajo de Chukhaler, un dice. Nooooooo. ¡Victoria! Tú eres la presa. Jugamos contra P-N-E. ese nombre como que me da hambre, ¿no? una roma parce, el Sosa, el Sosa oh, hay un equipo que se llama vean el equipo que se llama DRK no pongan tus los haters ¿qué vamos a jugar? ¿basta o qué? dominó, un dominó dominó online ¿se puede dominó online? ¿sí quieren hacer algo? ¿se puede hacer dominó? ¿agra una página si puedo jugar dominó? ¿por qué dominó? ¿y eso qué es? el pintorillo de LOL ¿qué? a ver el link ya entere ¿breve? bueno, bueno, empiece, empiece, empiece bueno, sí, vamos, vamos oh, mierda, voy a dibujar a este, brother a ver, a ver ¿qué es eso? ¿qué es eso? sin Sao no sé qué es, no sé qué es tan re fácil literal, bro y si no tiene pelo no sé qué es ey, let's go ¿qué es eso? relic ah, mierda relic es tu líder me, man ¿qué es? ¿qué es? ¿quién está ahí? I don't know what ¿qué? ¿qué es esa mierda? no, que sí, soñero ah, 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 ah what, what? ¿cómo se escribe? ¿qué? ¿cómo se escribe? ah, jajaja ¿qué? 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 no, qué es eso ¿qué es esa mierda? no, güey, se mabó del relic, güey, man no, 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 no no, 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 no. ¡Aaah! ¡No! Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Vale. Ahora maestra. No, ¿qué es eso? Ya adiviné, ya adiviné. Let's go, man. Está muy bueno, está muy bueno, man. ¿Qué es esa porquería? Vareame, ya. No, estos pirobos, weón. Están alzumando puntos mientras yo anee, anee. ¡Qué pirobos, weón! ¡No! ¿Ganó papis, o sea? ¡Claro! Se ha comprado esa mierda. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Falen? ¿Tuvo bien, Falen? Y lo mataron a Falen. ¿Sale clickbait? Que buenos vans, man. ¿Los pensaste mucho, Mech? Sí, sí. ¿Qué es eso, huh? Eso es Pix. Pero esos no son estos, estos son los de... ¡Aaah! ¡No! ¿Cómo que no son estos, weón? ¡Aaah! ¡No! ¿Cómo que no son estos, weón? Esos son, no pongan tusas, weón. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué tenemos, weón? ¡Ay, sí! ¡Todos los OTPs, weón, weón! ¿Qué? ¿Tienen miedo o qué? ¡Sí! ¿Ahora va a ser el capitán os troleo? No, 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 no. El capitán nos querría. Me ha traído de la otra vez, chico. ¡Aaah! Y me ha traído de eso, es un marido, oh. Vale, voy a decir que me ha dado de hecho. Eh, me ayudan con el cross. ¡Ah, ya voy! ¡Ah, lo ve! No, el problema está ahí el rengar y te mata. ¡Qué malo soy, guau! ¡¡QUI, QUI, QUI! ¡¡¡QUI, QUI! ¡¡QUI! ¡QUI! Ya lo analeo, lo analeo. Ay. Ay. ¿Y le bajé toda la vida? No, que KS, what the fu**a. Que KS si antes te dejé a sustancia. Ya vi por qué dejaste la voz de... Yucas? Man, tiro. Oh my god, soy mamá. Soy la mamá de y media. Tu Q es muy rápida, bro. Me canterio tu Q. No me robé, no me robé, no me robé. Allá voy Fallen, dime mi amor y voy. No. Se muere. Ey, está muriado. Se muere, como que se muere, si me hubiera dicho mi amor, si o no. No. Eh... Digamos que es tu partida para rank 1. No, dios, dios. Cackearon, wey. What the fu**a, me salió en rip de la nada. Ah, por favor. Tengo... Tengo... Ush. Ay, que lagazo, wey. Tu van a esquivar, no? One... Uuuuuh. Sobrino. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, ya voy a comparar. Parse no mana, no? Literalmente no mana, wey. Ay, viene loco, viene loco, ayúdame por favor. Si, 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 di la palabra clave. No puedo, perro. Jajaja. Que se muera, pues. Ahí va. Di la palabra, di la palabra. Eh, mi amor y gané. Jajaja. Uff, colorrea. Uuuuva. No, mi red, wey, wey. No, mi red, wey, wey. Oh, mi red. Eh, hi. Oh, mi red. Me echo haciendo algo? Nah, el piro. Jajaja. Reflacer, bro. Ay, 555 cuentas. Uy, mierda, nos cajeron. Lo que dice Relic, que no existe en el Shot Caller, esos son mitos, man. Misión failed. Pero no, nada. Allá voy con parés. Digan, digan la palabra clave, clave. Allá voy. Here we go. Es el bruder. Uy. Me lo robaste. No. Puedes, tú puedes. Uh, qué buen beso. Uh. Lo sentí, lo sentí. Uh. A ver, miren. Yo no voy a cambiar el sector, entonces los voy a acompañar a las peleas, pero yo no me voy a involucrar, ok? No ves cómo. Bueno, yo cuando lo conocí estaba todo rasmiñado, man. Y no tengo datos. Hmm. Para aclarar. Si acaso no voy a hacerle un malentendido, la gente, güey. Eh, buena, buena. Uh, uh, uh. Cuarto. Of course no voy a entrar ni la verdad ni la verdad ni la verdad ni sufrir, no voy a entrar ni rage en la barra storm. ong.com Gracias.